Hay muchas cosas para valorar. Obviamente lo reciente, lo que nos duele a todos, porque festejar un segundo puesto es muy difícil, pero bueno, eso no quita que se valore lo que se ha hecho de llegar a ser el segundo de América, no es fácil. El equipo no estaba armado para eso, pero fue creciendo y fue contagiando eso en la gente, en todo el entorno de nuestro club. Así que lo que se vivió fue maravilloso en la final, lamentablemente no se pudo, pero yo igual valoro todo lo que ha hecho el equipo, el plantel, mi cuerpo técnico, los directivos, fueron dos años maravillosos. Imagino que habrás colmado las expectativas a la hora de llegar al club y sobre todo también de la manera en que el equipo jugó y que para muchos fue el mejor equipo en estos últimos años. Creo que se cumplió un ciclo importante, yo totalmente agradecido con los directivos que me trajeron, que confiaron en mí. Obviamente venía con cierta desconfianza en muchos sectores del club porque era normal, pero bueno, por suerte se dio todo bien. Agradecí a los directivos, a la gente, a mis jugadores, todos los que tuve, todos fueron importantes, no solamente acá en Lanús, todos los que tuve desde que llegué a Argentina. Así que a Defensa y Justicia, a Bode Cruz, Independiente, ahora a Lanús, todos fueron importantes para mi carrera. Y bueno, ahora otro, el siguiente paso es totalmente diferente, es un desafío nuevo, así que bueno, grandes recuerdos, seguramente, bueno, familia ya de Incha Lanús, así que seguramente estarán por acá cuando puedan. Está casi definido que por ahí voy a España, a Las Palmas, que es un equipo que está pegando el descenso, totalmente diferente a lo que uno pretendía o lo que estaba acostumbrado acá, pero es un desafío en una liga importante, así que bueno, me tengo que preparar rápido porque ya seguramente esta semana se puede llegar a dar.